hola hola qué tal amigos de youtube nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal hoy te traigo otro tutorial de excel mira vamos a poner las fechas en 19 2020 y vamos a arrastrar para hacer un cuadro el cuadro que tú quieras y lo tenemos así todas las fechas pero no sabemos si es lunes y el martes y el miércoles y el jueves no lo sabemos vamos a arreglar no vamos aquí más formato de número no vamos a personalizada y aquí podemos elegir mira aquí en el tipo vamos a agregar otra de y ya te sale mar o sea que martes otra otra de y te sale el día completo martes para el mes vamos a aumentarle otra m y ya te sale septiembre y con eso ya puedes tener una mejor idea martes septiembre miércoles jueves pero vamos a darle otro aspecto más interesante vamos a formar personalizada y vamos a elegir por aquí otro formato aquí para que no salga ahí martes 1 1 de septiembre aquí no saldría ahí set de esta vez lo vamos a borrar y aquí simplemente que no salga 20 martes 1 de septiembre 20 hoy aceptar martes 1 de septiembre miércoles 2 de septiembre jueves 3 de septiembre y así sucesivamente tienes diferentes formatos de acuerdo a tu gusto para que puedas cambiar tus fechas personalizadas muy bien amigos eso es todo no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que te llegue los próximos vídeos que vamos a subir para ti pronto